y bueno incomparables empate de tigres contra querétaro con sabor a derrota y esto es evidentemente porque tigres tenía todo puesto en la mesa para que ganara para que marcar ese segundo gol bueno ese tercer gol ya que tigres marcó el primer gol marcó el segundo el rival no marcó ningún gol y terminaron empatando así es tigres es un equipo generoso de más y que perdió la oportunidad la gran oportunidad que le dio el américa y el monterrey para estar en primer lugar en solitario no sé qué tantas oportunidades te van a dar estos dos equipos yo lo he dicho muchas veces no puedes desaprovechar ese primer lugar porque por ese primer lugar que no estás el torneo pasado no quedaste campeón si hubiera cerrado en el volcán en el estadio universitario contra el américa muy probablemente no te hubieran robado de la manera que te robaron y hubiera sido campeón bicampeón así que si es importante quedar arriba en la tabla general tigres no jugó mal tal vez si concediendo muchas oportunidades para el rival tal vez no le metieron la intensidad que debían tal vez el portero rival si se aventó un partidazo la verdad que fue creo yo el mvp del encuentro pero en general no es que lo haya hecho mal por ejemplo el caso de nico ibáñez que yo lo he defendido hasta la muerte si falla el penal pero también te da una asistencia lo que te fabrica un gol no debe fallar no debe fallar estas oportunidades porque son claves ya que es un delantero es su trabajo pero pues te compensa una con la otra diego line es cada vez es más determinante en este partido yo no vi muy bien a bruneta sebastián córdoba tenía igual algunos destellos aunque no al 100% el mediocampo carioca gran defensa nunca dejó que hubiera contragolpes pero gorriarán desapareció en gran parte del partido la defensa bien a secas el error de ido pizarro no lo voy a condenar porque es un gran gran central que nos ha dado mucho y pues fue una pequeña desconcentración que le puede pasar a cualquier jugador al querétaro le perdonan una segunda amarilla que era roja para su jugador desde el principio bueno desde el principio del primer día del segundo tiempo que hubiera ayudado mucho a tigres no a que siguiera con el ataque constante pero al final yo no le voy a echar la culpa al querétaro ya sabíamos que querétaro iba a hacer eso ya lo sabíamos contra monterrey lo hicieron igual así que no era ninguna sorpresa que contra tigres iban a poner a plantear de la misma manera en la culpa yo se la he hecho completamente a tigres por no saber cómo abrir al rival y cuando lo abría atacaba de una forma lentísima que le daba todo el tiempo del mundo a que se recuperara defensivamente el querétaro así que tigres toda la culpa en no saber contragolpear de manera eficiente y rápida bueno esperemos que tigres para el siguiente partido pueda ganar de verdad desaprovechar una oportunidad de oro de ser primer lugar en la tabla general que al final te puede costar mucho pero bueno déjenme ustedes en comentarios qué opinan y nos vemos en un próximo vídeo bye